¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡EN YOU?! Brazil lui Gaia luis el reposito y y muy importante ante el Liga de Quito, donde vimos que el equipo entregó todo, puso garra, pundonor, corazón, hizo un buen trabajo. ¿Qué nos puede decir de ese partido? Mira, yo lo que veo es que hay una intención de hacer las cosas bien, pero por supuesto que eso es nada más el inicio. Así es. Y eso es solamente un compromiso cada vez más importante, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, pero sin duda alguna que hay una intención, ya hay jugadores que se empiezan a mantener bastante tiempo en el club, eso le da más identidad al equipo, eso le da más responsabilidad, más compromiso a sus jugadores, de comandar, de hacerse un grupo fuerte, de trabajar más en equipo y que de esa manera tengan una salida a lo que Barcelona viene viviendo un buen tiempo atrás. Claro, Chilo, sabemos también que tú tuviste algunos encuentros también cuando estabas en Barcelona con Liga y cuando estabas en Liga. Cuéntanos un poquito cómo eran estos partidos, por qué son tan importantes, obviamente, cuando tú estabas en Barcelona. ¿Cómo eran estos partidos? ¿La preparación? ¿De pronto tenía algo especial un partido con Liga? Mira, antes con Liga era un partido normal, pero empezó a tomar mucha más importancia a partir de que Liga se cambie a su nuevo estadio. A partir de ahí me parece que hace un giro total, tiene mucha identidad, se nos hace más complicado a nosotros, los jugadores de Barcelona en ese momento, ir y ganar allá. Ellos se van haciendo cada vez más fuerte y me parece que ahí es donde se hace súper importante el partido que se ha ido acrecentando con el hecho de que cada vez que Barcelona ha ido a Casablanca no ha podido ganar, hemos estado un par de veces cerca. Pero en sí ese partido es muy bonito porque es un partido siempre muy abierto. Liga por historia es un equipo que juega bien y que deja jugar. Y Barcelona es un equipo que también siempre ha intentado jugar bien. Entonces son partidos que son muy atractivos para poderlos ir a disfrutar y verlos. Así es, bueno, pero también obviamente este miércoles se destacaron algunos jugadores chinos. Tuviste la oportunidad de ver, ¿no? Sí, claro, claro, tuve ahí hace tiempo que no iba al estadio. Pero ahí la gente del ministerio enseguida nos arreglamos, hicimos un tour, fuera de horario de trabajo, por supuesto, y nos fuimos por allá y disfrutamos. La verdad es que fue un lindo partido. Había saludado antes a Iván, a Iván Hurtado, el capitán de Barcelona, a Patricio Urruti, el capitán de Liga, también yo jugué en Liga mucho tiempo. ¿Y qué siente el chino cuando, bueno, ahora de espectador, ¿no? O sea, ¿viste ese partido tan importante así como...? Hay algunas cosas que se cruzan, por ejemplo, el hecho de que uno quiere estar dentro de la cancha. Pero también cuando uno va a jugar un partido de estos, siempre los partidos son muy estresantes. Si hay una angustia previa que es muy complicada de manejar y que te causa estrés, pero que también es algo muy bonito de vivir. Entonces, nada, uno extraña estar dentro de la cancha, pero también como que es un peso que se ha sacado encima de tener la responsabilidad de tener encima una camiseta tan importante como la de Barcelona. Y antes de empezar el programa, el chino me contaba el gol que hizo que sea parte del triunfo, ¿no?, el último triunfo de Barcelona ante Liga. La gente lo ve como que fue de la gran cosa. La verdad fue un canillazo y un canillazo en fútbol nosotros decimos que es casi que una suerte. Ya. Fue un córner, me parece, desde el lado izquierdo, la retrocedieron a Carlitos Llanes, Llanes tiró un zapatazo, se pasó a todos y yo me lancé. Ya. Y a lo que me lanzo me pega en la canilla. O sea, la canilla no tiene borde, la canilla solamente te lanza para ver qué pasa. Se fue la canilla. Canillazo, como lo dice. Un canillazo y entró 1-0, ganamos en el año 90 y no sé cuánto. Y fue justito antes de que Liga se cambie a su estadio. Y de ahí para adelante, bueno, se nos complicó un poco ganarles. Bueno, así es, chino. Y como yo te decía al inicio, les decía a todos los hinchas, nosotros estamos poco a poco complaciendo lo que nos piden todos los hinchas de Barcelona y ellos nos han pedido que recordemos el año 96, Copa Libertadores, cuando Barcelona enfrentó, pues nada más y nada menos que Olimpia de Paraguay, a Cerro Porteño y también tenemos partido con Espoli. Nos vamos a ver un poco las imágenes, chino, para que nos cuentes en estos momentos qué imágenes se te vienen a la mente, qué quieres compartir con toda la hinchada al ver todo eso de aquí que tenemos preparado para ti. Ahí estamos viendo ya las imágenes, chino. De acuerdo de esto era que nosotros salíamos de haber sido campeones en el 95 y teníamos un muy buen equipo. Ya. Y después ya empezó la Copa Libertadores, estaba Espoli, estaba Olimpia y estaba Cerro Porteño. O sea, era otra modalidad en aquel tiempo. Éramos solamente de dos países y jugábamos cuatro equipos. Entonces, éramos un equipo muy, 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 muy aceitado, en donde de verdad habíamos jugadores, había jugadores donde destacaban muchísimo. Uquillas, Alfarito, estaba Gilson. Si es que no me equivoco, me parece que es el año en que viene Palomo Ciriaga. Palomo Ciriaga, así es. Chino, antes de estos partidos, ¿tenían algún tipo de cábala ustedes? Qué sé yo, ¿oraban antes de empezar? ¿Cómo era el grupo en esta época? Te voy a bromear, entrenábamos antes de jugar, esa era nuestra cábala, era un muy buen equipo. Ahí está tu gol, mira, mira, chino. Ahí está el gol. También es otra casualidad. ¿Por qué casualidad, chino? Con el tiempo podemos desclasificar algunas cosas, porque uno normalmente de ahí intenta centrar. ¿Ya? Y nada, este, desde ahí creo que la intenté explicar nada más y se va, y después el escándalo de gritar como que si fuese un golazo, no es otra casualidad, nada más. Ya no hay casualidad desde el fútbol, como dice el chino, ¿ah? Ese es un Zuriaga, un gran jugador. Mira, eso es, mira, yo más o menos estaba en esa posición un poquito más cerca, pero el Palomo la pica bien y a mí se me fue adentro. Este ya es el tercer gol. Pobre Palomo, de los que más descanse, ¿no? Claro. Este es, este justamente es la jugada donde Palomo primero amaga, este que ya en el piso, amaga central y mira, este tenía una habilidad rara, Palomo, porque los grandotes no tienen, los altos no tienen tanta habilidad, y este era un alto que tenía mucha habilidad. Ya. Logró centrar otra vez la imagen. Ahí está. Un gran refuerzo, pero también nos complicó el Palomo, en ese momento de Volante Gilson y de Lateral Derecho John. Hablando un poquito del grupo, me ibas a contar algo, una anécdota también dentro del equipo de aquel año, ¿no? Cuéntanos lo que nos ibas a comentar a todo el público, alguna anécdota de ellos, la camaradería, cómo era el compañerismo. Sí, éramos muy buenos amigos y también nos soportábamos bromas muy pesadas. ¿En serio? Sí, por ejemplo, a la salida, a la salida, a lo mejor lo hacen los chicos de pronto ahora, o quizás son un poco más profesionales, como decíamos ahora. ¿Sabes qué? Eso lamento mucho, esta imagen, y después te sigo comentando. Ya. Yo toda la vida me entrené para estar listo para hacer algo, algo, algo acrobático, y nunca pude hacer un gol de chilena, y ese casito estuvimos a punto. ¿Eso fue casito ahí? Este es el gol del Capitán Furia, si no me equivoco, ¿no? Rey Noriega, me parece. Me ha ido complicado el gol, dificilísimo, ¿eh? Mira, mira dónde está parado, casi está abrazado al poste. Y gol. Bien, un abrazo enorme para el Capitán Furia, como le decimos a veces nosotros, Raúl. Ahí estamos viendo también otro partido. Chino, al ver estas imágenes, ¿qué piensa del chino ahora, que ya no está en la cancha, ¿no?, y que todos los hinchas quieren saber, ¿no? Ya lo ves como parte del recuerdo, como un Barcelona glorioso, ¿no?, que es lo que se quiere llegar, lo que se quiere alcanzar con el equipo actual. Mira, este, a mí por lo menos me da tranquilidad, de que cuando nos tocó estar, por lo menos no desentonamos. Si bien es cierto, salimos campeones un par de veces por ahí, hicimos un par de cosas importantes, pero, bueno, nos tocó en el momento en que nos tocó vivir para Barcelona, lo hicimos. Aceptamos el compromiso, aprendimos de los jugadores de antes, escuchamos a los jugadores de antes, y, bueno, hicimos un par de cosas bien. Y, a ver, gracias a Barcelona hasta el día de hoy, uno puede tener cierta popularidad y puede acceder a ciertas cosas que normalmente no lo hubieras podido hacer como persona normal, ¿no? Claro, ¿qué recuerdas de este partido? ¿Alguna anécdota específica que quieras compartir? Me acuerdo, la verdad es que me están obligando, porque ya ni siquiera me acordaron que lo habíamos jugado. Te hemos hecho remontar aquella época. Exactamente, además no sé si es que todo lo cancha. De eso se trata, primero Barcelona, de que nos remontemos todos a aquellas épocas, ¿no? No sé si estoy en la cancha siquiera, pero me imagino, con esto, LENQUITO, teníamos un muy buen equipo, un muy buen equipo, manejábamos muy bien la pelota, hacíamos cosas como esta, recuperar, nos poníamos muy atrás siempre, y después contraatacábamos, y ya con contragolpes éramos muy peligrosos, porque teníamos gores muy rápidos, como Gilson, como Alfarito, como Uquillas, que era muy letal, teníamos a Pepo Morales, me parece también, si lo sigo nombrando, bueno, me voy a quedar corto, pero teníamos un muy buen equipo, eso sí recuerdo, y también algo que hay que decir, que teníamos un equipo con muchísima experiencia, entonces eso te facilita mucho. ¿Qué ponía la diferencia a este equipo? ¿Cuál era lo que tenía, eso especial que tenía este equipo? Mira, era un grupo muy unido, porque éramos nacionales, éramos como cerca de unos 11, 12, 13, 13 jugadores muy, pero muy unidos, que conservamos la amistad hasta el día de hoy. Eso es importante para que un equipo triunfe, ¿ah? Sí, claro, como decía Maturana, hoy es más fácil ganarle un equipo, que un equipo de amigos, y Barcelona en ese momento nos llevábamos realmente muy bien, éramos muy cercanos, después también era un equipo de gente talentosa, con dirigentes serios, entonces cuando se juntan todo ese tipo de cosas, hay buenas oportunidades de que las cosas salgan bien. Son los ingredientes perfectos para realizar una tarea bien hecha. Chino, también vemos ahí jugadas tuyas que fueron muy importantes dentro de todos estos campeonatos, ¿alguna también que quieras recordar? Solamente que éramos bien amigos, justamente cuando, ayer, anoche, o antes de anoche, me llamó Gilson, está en Arabia, Gilson de Sousa, sí, exactamente, entonces lo que te digo era que realmente había una amistad, y después de que había una charla técnica, por ejemplo nosotros con Gilson, hacíamos una charla entre nosotros, él jugaba de volante por derecha, yo jugaba de lateral derecho, así es, y veíamos más o menos a los rivales, si el lateral izquierdo era izquierdo izquierdo, si tenía derecha o no tenía derecha, quiere decir si era hábil o no era hábil, y de esa manera nosotros siempre hacíamos una sociedad por ese costado, después por el otro lado estaba Alfaro y estaba Gavica, estaba en el centro Uquillas, entraba Usuriaga, este es un gol muy importante, este habla de un jugador que toda la vida luchó, que nos enseñó eso, que nos dio como lección eso, y que su vida era así, pero él refleja en ese momento lo que Barcelona era en ese momento, no es que luchó él solo, luchó Barcelona entero para llegar a ese momento, y si dimos vuelta un resultado que era adverso en ese momento, creo que íbamos 1 a 1, 0 a 0, 1 a 1 íbamos, si lo conseguimos exactamente fue porque era un equipo luchador, y además tenía un gran talento, tenía algo muy importante, esto es una anécdota también, entonces ¿cuántos van? 25 segundos el partido y ganábamos 1 a 0, sacamos en el primer ataque, mira, habíamos pasado para la derecha, 25 segundos, exactamente, mira, mucha gente de Barcelona en ataque, ¿cuántos? 2, 3, 4, 5 por el costado derecho, entonces eso te daba la posibilidad después de jugar más tranquilo, esto era Copa Libertadores, ahí está, Barcelona 0 a 0, Macanaki, a propósito, ya no existe eso de Macanaki, después esto es en el año 96, en el año 97 Barcelona salió campeón, en el año 98 llegó a la final de la Copa Libertadores, así que no es ninguna maldición de Macanaki, es la maldición de otras cosas, que se hacían mal en Barcelona, que se hacían mal en Barcelona. con este gol nos empataron, un contragolpe, nosotros me parece que salíamos, fuimos mucha gente a un córner, y después, intentaron salir, nos hicieron el gol, 1-1, y este es el 2-1 en contra, este es el palomo, este que hace la falta penal, es el paraguari, después nos encontramos en Liga, y bromeamos sobre este, y a quien le hacen la falta penal, es a mí, en Liga nos encontramos como cuánto, 10 años más tarde, y él decía no fue penal, y yo le decía si era penal, y siempre discutíamos lo mismo, cobra a Pepo, si es que no me equivoco. ¿Ahí está? Si no me equivoco es Pepo, que a propósito un abrazo para él, me parece trabajando aquí en el Cador, con la gente de la Federación Deportiva de Arvalles, ¿Tienes contacto? Con todos. Ahorita nos contaste que, bueno, tuviste la oportunidad de conversar con Jason de Sousa, con los otros compañeros, con todos, con Jimmy, con Gaby, con los que también viven aquí, se reúnen, sabemos eso, que son muy unidos. Sí, con Raúl Noriega, con José Mora, con Nicolás Asensio, este también es un gol muy importante, que lo marcó muchísimo, me parece, a la etapa de Alfarito en Barcelona. Alfarito, ahí está. también igual, es una cuestión individual, pero si nosotros vemos, mira qué cantidad de gente de Barcelona está atacando. Claro, es lo que tú decías, es importante, esto no es que es un gol solo de Alfar, es un gol de Barcelona, es un gol del equipo. Exactamente, Es un trabajo en equipo, se ve. Es la capacidad de lucha hasta el final. Hasta el final, así es. Y yo creo que en ese momento, eso era Barcelona. Mira ese estadio, Dios santo. Y después también, bueno, cosas como estas, que son muy, pero muy importantes, que te contás, digamos, que te llevan, que te hacen, bueno, al final de cuentas, de esa época, creo que todos somos barcelonistas, si no me equivoco, todos, todos, absolutamente todos. O sea, amor a la camiseta, Pundonor, Garra, todos, 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 todos. Jugaban con amor. Éramos barcelonistas, o sea, éramos hinchas fanáticos, que teníamos la oportunidad de jugar, de estar dentro de la cancha. Y que se divertían, por supuesto, en la cancha, que es lo más importante. En ese momento, nosotros no pensábamos, que nos divertíamos. Este es el palomio. Golazo. Golazo. Ese fue un golazo. Ya había intentado, este, algo parecido. Y después, creo que han perdido, no sé, no me parece, este partido. Y con este gol, me parece que lo empatamos. Año, 96, el, 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 Olimpia. Después le preguntábamos, si es que había, si había querido centrar, o esto. No. Y que decían. No, que no.